Y ya estamos como todos los días hasta ahora en pura tecnología, le damos la bienvenida especialmente a la gente que nos ve de hace poco en el Perú. Y este señor que está acá atrás a mis espaldas nos hace la mitad del programa todas las semanas. Esta vez no es la excepción. Hace unos días atrás me tocó ver un señor de la BBC de Londres, un periodista que es amigo, Elon Musk, y dio fragmentos de una entrevista que tuvo, la dio en TED Talks, sobre el timeline de Elon Musk. Y en su timeline no se ha equivocado nunca, desde el 2014 con los Tesla para adelante siempre da una fecha y esa fecha es. Pero este timeline que tiene hasta el 2050 realmente es una cosa, pero ya este caballero está absolutamente en otra. Cosas simpáticas, por ejemplo, que él no tenía tiempo para perder en juntas de directorio de las empresas. Por lo tanto, solamente estaban los directorios de Tesla y de SpaceX, nada más, pero que tampoco iban los directorios. Y sí cuando había directorio de vez en cuando se conectaba por videoconferencia y solo unos minutos. Porque según él, cada día gana, por decir, 300 millones de dólares. Lo dijo, pero no lo voy a repetir acá porque es una insolencia. Entonces sí, yo no estoy para perder el tiempo en charla y estar una hora ahí escuchando cosas. Y de las otras empresas que tiene Neuralink, Neuralink es una empresa que tiene para el desarrollo, que ya está hace años, pero se queda calladito. Es una empresa que con nanotecnología y mostrará, por ejemplo, que los cables conductores dentro de esta nanotecnología son más delgadas que un pelo. Bueno, con eso lo digo todo. Con eso, con los implantes que están haciendo en el cerebro, el cerebro se va a conectar, estamos hablando ahora, se va a conectar al Wi-Fi. Al Wi-Fi donde usted está. Y por Wi-Fi se va a conectar a la nube. Y el cerebro, estando conectando en la nube, se va a conectar con el cerebro de otra persona que esté en otro lado también conectado a Wi-Fi. Y van a tener una telepatía, van a conversar entre los dos, cerebro a cerebro, sin hablar ya, solo las ideas. Esto lo está desarrollando hoy día para todos los que están postrados por problemas de columna y también para los que tienen derrames cerebrales y cosas así. Para ella es la primera parte. Después viene la telepatía y todas esas cosas. Pero dice que ya lo tiene casi todo resuelto, que están ahí en eso. Después cuando le preguntaban por los autos Tesla, una de las entrevistas fue hecha en una fábrica de autos Tesla, porque hay varias, en China, en Alemania, Estados Unidos. Y ese edificio donde estaba, esa fábrica, que parecía la NASA, llena de vidrio y robot, no se debía gente pasar, un laboratorio era donde se hacían los Tesla. Era uno de los edificios más grandes del mundo. Y edificios como una cúpula, así, con las aguas completas, pero son grandes, 100 metros cada vez, una cosa impresionante. Después pasó al tema de SpaceX. Y dijo, eso está resuelto. Todo lo que son los vuelos y el Falcon 9, el Coher, eso está resuelto. O sea, ya no es tema, está resuelto. Y después, en su timeline, dio Marte. Para el 2030, ocho años más, según el que siempre le ha apuntado con las fechas, no se equivoca, dice, está todo resuelto para ir a Marte. Van a ser, tiene hoy día un Falcon, bueno, en las pruebas, yo vi tres pruebas que fallaron, o sea, tres cohetes, explotaron. Pero hay un Falcon 9 que va a la estación espacial, va y vuelve, que ya tiene todas estas misiones lanzando satélites. Piense que los satélites de Starlink, que también son de él, 100 mensuales. Mandemos 100, mandemos 40, el dueño del cohetes. De esos cohetes Falcon, que despegan y vuelven, van a ir con naves que van a ir a Marte. Pero van a llegar mil cohetes a Marte. Mil. Mil se van a posar en Marte. Van a aterrizar, porque dicen que no es problema, tampoco el aterrizaje ya está resuelto, que Marte tiene el 37% de gradada de la Tierra. Pero mil cohetes. Vamos sumando a lo que vale cada uno y todo eso. Tiene el apoyo de la NASA. Después, en el timeline para el 2030, un millón de personas viviendo en Marte. Y eso está cerrado, ese proyecto y toda la cosa. De hecho, siempre he contado que hay una astronauta española que ya está ahí para ir a vivir a Marte. Pero, como no hay un millón de astronautas que quiera ir a Marte, va a ser gente común y corriente que se quiera ir a colonizar a Marte. Para ir a preselección, dice que tiene calculado que el valor del pasaje para ir a vivir a Marte es de 100.000 dólares. Nada, el otro mundo, para ir a Marte. Entonces, va a haber una lista, bueno, van a ir los científicos, todos los que con cierta cabecita ya, y después una lista para los que quieran ir a vivir a Marte ya más aventureros. Dice, sí, que va a ser muy duro y realmente dramático los primeros tiempos. Va a ser una cosa árida y complicado vivir allá. Pero no lo van a hacer. Y el millón de personas para el 2030, les recuerdo. ¿Por qué mil naves? Mil naves porque hay que llevar un millón de personas. Pero hay que llevar también todas las partes y componentes para fabricar la ciudad. La ciudad la van a armar los mismos señores que están yendo allá. O sea, van a trabajar armando estaciones, módulos y cosas así. Y va a ser una ciudad, obviamente, autosustentable. Y tiene, según él, todo resuelto. Eso es lo que es con Marte 2030. Después dijo que Neuralink, los chips, eso ya, para los que perdieron la vista, van a ver. Según él, los que perdieron el oído, eso ya está allá. Pero va a ser algo facilito, que vuelvan a escuchar y cosas así. Pero lo primero es la movilidad para los que quedaron parapléjicos, que según él se va a solucionar ese problema. Bueno, y el punto que mayor énfasis le dio fue con los robots que están preparando. Ya están trabajando en eso, trabaja callado. Contrata a los mejores especialistas robots. Según él, en su timeline, el año 2050 va a tener en su casa, él y millones de personas en el mundo, robots, pero robots humanoides. Nombró todos los robots que hay hoy día, el Boston Dynamics, y todos estos que hemos visto acá, pero dijo, no, 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 está muy bien eso, pero estos van a ser robots humanoides. Que tengan todas las capacidades de movimiento y de hacer cosas, pero a la vez que piensen, que tengan inteligencia artificial y que puedan ser, van a terminar siendo amigos de uno. De hecho, dice que a Marte tiene pensado que después de llevar un millón de personas va a llevar cientos de miles de robots, para que hagan la pega más dura, seguramente. Pero también tienen interacción con la gente porque tienen inteligencia artificial, que lo recalca mucho. Según el 2050, el robot que va a tener él en su casa, y que todos van a poder tener... Ah, y el robot a todo esto dice que el precio no va a ser mayor que un auto común y corriente. O sea, dijo, alrededor de 35.000 dólares debería costar este robot humanoide para la casa. O sea, un Perkins, pero te hace todas las tareas. Pero dice que con la robótica humanoide, la gente ya acostumbrada tanto a lo virtual, al metaverso y a todo eso, capaz que sea más que amistad, ¿no?, con el robot humanoide. Porque él dice que, por ejemplo, este robot humanoide va a poder atender a la abuela sin ningún problema, sabe la hora de los medicamentos, los va a sacar de la caja, los va a llevar y todo el cuento. O sea, vamos a convivir, según él, el 2050 con robot humanoide. O sea, a lo mejor la persona que está trabajando al lado suyo, que es el tipo más simpático que existe, que no se enoja, que no tiene problemas de carácter, que siempre está sonriente, que siempre es una persona agradable y con buenas intenciones, no va a ser humano, va a ser un humanoide. Eso es con lo que es la robótica. Y estos son todos los tips que lanzó en esta pequeña charla que tuvo. Y otra cosa interesante, dijo, decía lo de los Tesla, el autopilot, el que anda solo de un punto a otro, que llama a la casa y el auto lo lleva solo a la casa, dice que eso está resuelto, está listo, dijo. Eso a final de año está totalmente resuelto. El auto lo va a llevar a donde usted lo diga y lo va a dejar en la puerta sin que nadie lo conduzca. O sea, va a poder usted mandar a sus hijos a la casa donde tienen un cumpleaños, los cabros chicos los va a mandar en el auto, el auto los va a dejar, los niños se van a bajar en la puerta, usted los va a poder estar monitoreando, porque tiene cámaras el auto por todos lados, y está resuelto para finales de este año. Lo que más ha costado es la inteligencia artificial, porque los sensores, las cámaras, todo eso funciona, pero es la inteligencia artificial que se le está aplicando al autopilot de Tesla, por ejemplo, para, que cuando hay parado un camión, puede que detrás del camión salga una persona caminando o corriendo, y con los sensores, y con las cámaras, y todo eso, no lo ve. Entonces con la inteligencia artificial tiene que aprender esas cosas, como por ejemplo acá, cada vez que sale una pelota cruzando la calle, uno sabe que probablemente detrás venga un niño corriendo detrás de la pelota, esas son las cosas que le falta por solucionar, que también ya según él está resuelto para final de año con el autopilot de Tesla. Esas son algunas de las cosas que lanzó en el timeline de los próximos años Elon Musk. Vamos y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de vuelta con esto que es novedoso. Por ejemplo, existen los casinos online desde hace muchos años. Te diría que yo por allá comienzo en los 2000 con el Open Box, nos ponía publicidad a un casino online y que nos da una fichita por cada gente que jugaba en la página nuestra con la plataforma de ellos, obviamente en el extranjero. Los casinos online existen, los casinos online están muy fuertes en todos lados, y con la pandemia crecieron exponencialmente. Detrás de los casinos online vienen también las apuestas, las apuestas del fútbol, los resultados deportivos, y con eso vienen las mafias, etcétera, etcétera, etcétera. Los arreglos partidos, etcétera, etcétera. Lo que no me imaginé nunca es que existen ahora, y no uno, montones de casinos online con criptomonedas. Criptomonedas, o sea, estos millonarios que existen por ahí, que tienen 40 millones de dólares en criptomonedas, tienen 22 años, ahora pueden detenerse jugando online en los casinos con criptomonedas. Este es el último furor que existe. Entonces, aparte de comprar los NFT, con esta plata virtual, ¿no es cierto?, porque se trampasa a criptomonedas, comprando obras de arte digitales, que no las voy a poder colgar nunca, pero son exclusivas y son para usted, como colgarse una medalla de papa, más o menos. Ahora puede también jugar, jugar en los casinos online con criptomonedas. Ahora, los casinos físicos que existen hoy día, pueden programar la máquina, ¿no es cierto?, para que cada tanta, haz clic aquí, saque premio, se programa, ¿ya?, para ganar plata el casino. Imagínense lo que puede ser digital, o sea, eso sí que con inteligencia artificial se está programando constantemente y todo eso. Entonces, con las criptomonedas, que gran parte de los dueños de criptomonedas son hackers, esto va a ser un festín entre que apuesten en el casino más el robo que van a tener por otro lado, va a ser un festín, o sea, entrar a la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, entrar al casino online con criptomonedas. Al menos así lo veo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y funciona entonces estos señores sacan ahora sacan el google el reloj no es cierto el google pixel watch y también está el google pixel el teléfono que funciona pero no es tan masivo ya que también está en el córner y todo eso y para ser más masivo si hasta motorola motorola tenía un teléfono plegable bonito motorola si no está en los listados de los vendidos ni siquiera tiene ahora google está sacando el plegable están sacando unos plegables obviamente está claro que es android obviamente está claro que usted toda la información la traspasa inmediatamente a ellos para que con su inteligencia artificial no es que le roben la información sino que ellos manejan toda su información para cuando usted la publicidad sea enfocada para las cosas que sean de su interés y no no sé comida para colibrí no me sirve la comida para la colibrí a mí ya entonces si las cosas que uno ha buscado cosas así o sea el uso de toda su información que usted ha entregado queriendo o no queriendo en el fondo es para darle supuestamente un beneficio a usted eso es hoy día más adelante con la inteligencia artificial y con todo lo que viene se va a saber todo de todos pero siempre a la larga conviene conviene como dije para que no ofrezcan comida colibrí sino que me ofrezcan no sé el último accesorio para el iphone por decir algo entonces se viene el nuevo teléfono google google pixel plegable bonito a quien le guste amigas y amigos www.julioinfante.com por más de 30 años a su disposición para comprar su auto para vender su auto para pagar con tarjeta de crédito para resolver la prenda si usted está en regiones siempre julio infante puntocom tráiganos su auto acordamos un valor fijo para usted y una vez vendido automotriz julio infante le traspasa al contado lo acordado desde 1992 vitacura 9 4 7 7 julio infante puntocom y ya estamos de vuelta con patricio morales que tuvo el cumpleaños una incidencia y había una serie de invitados pero uno especialista en inteligencia artificial el otro que ya quedó invitado al programa o sea ese es más avanzado que se venía llegando de israel desde la tecnología artificial ya esta semana y de italia pero a la vuelta venía para acá a la vuelta viene para acá y ya está un poco más actualizado que uno efectivamente y también el tema que y fue un cumpleaños aunque no lo piensen que por ser todo de estos cabezones fue tremendamente entretenido me imagino ya hablamos del metaverso ya hablamos del metaverso de hecho una de las de la invitada una amiga productora de eventos bien conocida y justamente ella hoy día está haciendo eventos en el metaverso y ella me dijo pero nos conocemos hace tiempo y yo le dije te van a empezar a pedir eventos en el metaverso y me dijo y que es lo que es del meta ¿qué? metaverso ah eso de facebook que parece meta si ahí te van a empezar a pedir eventos me dijo y lo tuve que explicar estoy hablando hace unos 6 meses atrás y justamente ya en mi cumpleaños me dijo oye Pato mis clientes ya me están pidiendo eventos en el metaverso y quiero que me ayude a buscar porque necesito comprar un montón de Oculus si claro porque se los mandan a los clientes se los mandan a los clientes a sus casas, a sus oficinas donde estén del evento a los que van a ser invitados o sea los que van a exponer algo claro y los que están invitados también eventos exclusivos imagínate 20, 30 personas y les mandan estos Oculus a sus casas incluye con una lista de invitados para el Oculus claro ahora el Oculus es prestado después lo van a buscar porque también van como 500 lucas cada uno pero de todas maneras o sea se hace un evento imagínate la calidad de evento entrando ahí y lo llevan al metaverso a hacerse un encuentro genial genial a los eventos me da lata tantos años haciendo tantos eventos me da lata la discoteca pero ahora los eventos no de BMB Chile sino que los eventos de BMB México que son online entonces no me invitarían a México entonces si online participo y de hecho en el penúltimo evento una de las preguntas era mía pero yo creo que y te viene en todo el mundo y en tiempo real y está el está el CEO de BMB de Alemania la alemana ahí o sea yo creo que viene muy fuerte muy fuerte el tema de eventos mucho más barato bastante más novedoso abarca más gente abarca más gente más ecológico porque no hay que subirse a aviones no hay que moverse tanto y lo otro que genera una experiencia nueva que es lo interesante en los eventos ya en los eventos uno ya no tiene con qué impresionarse ya está el cóctel bueno de hecho tema interesante le llega el Oculus con un pequeño cóctel el evento de BMB y una caja mi casa de México una caja con un café extra fino mexicano una caja con unos dulces que hay que contar cualquier cosa un Chromecast para ver el evento del computador en la pantalla del televisor y no me acuerdo que otra cosa más hay el tazón pero ahora la experiencia del metaverso es una experiencia radicalmente distinta a algo online en la pantalla del evento mucho más la bebida el café hay interacción ahora hay interacción y además te sientes en un ambiente diferente y puedes ver a las personas con la misma cercanía que podemos estar nosotros entonces ya es otra experiencia así que las empresas están hoy día Coca-Cola entra el metaverso ya vi la latita Coca-Cola y toda la cosa ya está el metaverso lo que pasa es que el metaverso es un hablemos de un es un marketplace tridimensional claro claro un marketplace tridimensional incluso podríamos decir una una realidad de nuestro mundo en otra dimensión un mundo paralelo un mundo paralelo donde uno se encuentra con todo lo que se encuentra en el mundo real las marcas los productos los espectáculos los autos todo sin moverse de la casa sin moverse de la casa entonces realmente hoy día el metaverso se está transformando en algo muy poderoso muy poderoso porque lo mismo que pueden ser estas reuniones que se hacen por Meet por Zoom eso es malo eso yo trato de evitarlo bueno yo trabajo mucho por eso leía en el Mercurio la semana pasada ya el 45% de los chilenos han regresado a su oficina yo creo que esta va a ser una cifra que no va a superar el 60% o sea hay un porcentaje grande y lo puedo hablar yo por nuestra empresa somos 600 colaboradores y yo creo que hoy día la mitad está regresando y en periodo esporádico porque en muchos trabajos en los cuales se puede avanzar en la radio por ejemplo un día ventas otro día contabilidad van por día o sea van un día o dos días a la semana exacto yo creo que eso se va ahora el metaverso en el mundo de la oficina o sea las salas de reuniones las cuales uno se puede poner de pie puede rayar puede escribir puede trabajar bailar lo que quieras no lo que quieras tú te puedes generar un mismo espacio en tu casa en el cual te vas a poder movilizar y vas a participar de esta reunión o de este meeting de una manera mucho más yo tengo un espacio donde juego tenis, golf y cosas así con una console de juego con un kinex con movimiento y te pones ropa deportiva y todo no pero te deja tirar te deja te deja te deja averiado te deja averiado así que yo creo que se nos viene un mundo nuevo diferente que puede tener muchos pros como todo esto también hay un hay un tema que se sigue alejando este contacto directo con las personas yo pienso que para nosotros es fantástico porque ya estamos listos estamos ok pero la juventud yo me puedo pagar o sea yo me puedo agarrar no claro nosotros ya la tercera edad en la camita acostado ya viejito navegando por el mundo en mi casa en mi zona de confort no tengo ni un problema cualquier evento pero yo si yo tuviera 20 años o en la época de la discoteca yo me suicido o sea no ninguna posibilidad o sea no tener interacción así como digo yo no 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 real face to face la carne el olor la presión la todo todo la adrenalina pero nos pilló la hora de adrenalina mañana está bien nos vemos mañana gracias Patricio no pierdas nunca más un llamado telefónico Fono IP donde quieras Amazon IP aunque no lo crean la mejor cámara para selfies en teléfonos celulares no es ni Samsung ni Apple nada ni Xiaomi nada vivo vivo cámara de 250 megapíxeles acá generalmente la cámara trasera del teléfono la calidad y la para la selfie a lo mismo si va a estar aquí ya esta cámara es mejor que todas las cámaras traseras de todos los teléfonos es la que tiene para selfies el nuevo modelo de teléfonos vivos que el otro día decíamos que era el tercero más vendido en el mundo y sería todo gracias a los teléfonos vivos si quiere ver algo o quiere repetir algo o quiere verlo el Patricio Morales de nuevo están todos los programas en mi canal de YouTube Luis Undurraga y como siempre les digo cualquier consulta en mis redes sociales es Lucho Undurraga será esta mañana si Dios quiere esta misma hora y en este mismo canal Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.